¿Qué es el servicio de energía? Reolín hace las maniobras y se repone lo antes posible, ya son tareas que no dependen de la cooperativa, sino que del personal de EPEC. Alrededor de las 8 de la mañana, a causa de esa falla, empezó a tener problema un seccionador también en Reolín, con lo que tuvieron que hacer un corte de emergencia, sí, alrededor de las 7 de la mañana. Bien, para poder repararlo. Estas tareas terminaron al mediodía, pasado el mediodía, pero programamos un corte a las 15, como para no afectar ya otro corte más a toda la actividad comercial. Bueno, este corte duró 10 minutos y se normalizó desde el corte de las 7 de la mañana hasta las 15, estábamos conectados a la línea de fábrica militar en forma alternativa, para que pudieran hacer esa reparación. A las 15, el corte programado fue para volver a la línea de cooperativa Río Tercero, siempre hablando de 66.000 voltios, que es la tensión que llega a nuestra ciudad. A pesar del viento que se desató después, en horas de la tarde, en sí no tuvimos demasiados reclamos, salvo algunos puntuales, pero sí a las 22.10 tuvimos una falla en el alimentador 4, que salió de servicio, que afecta zona céntrica, barrio norte, y bueno, encontramos el desperfecto y lo pudimos solucionar. El corte duró aproximadamente 40 minutos, y sí pudimos determinar que a causa de estos vientos, se cortó un puente que alimenta a una de las subestaciones, un puente de media tensión, lo que produjo la apertura del alimentador 4 por un cortocircuito a tierra. Bien, todos estos desperfectos, y sobre todo el de la noche, tiene que ver con, bueno, las cuadrillas que están dispuestas, se detecta el problema y en el momento se puede solucionar. Sí, 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 ya estaba la gente de la guardia al tanto, bueno, hubo que convocar una o dos personas más, pero rápidamente estuvieron en el lugar, teníamos el seccionador para cambiarlo, afortunadamente no hizo falta reemplazarlo, porque ya te digo, fue un problema que el puente se cortó por fatiga del material al soportar movimiento de los vientos. Es una línea medianamente nueva, pero bueno, se dio esa falla.